Hola muy buenas, soy Lechuguita y aquí vamos a jugar un gameplay del Skrivel Nauts Me lo he comprado por Steam, estaba en oferta Y bueno, he estado viendo un poquillo Y según va... Nuestra historia comienza con los abuelos Edgar y Julie Tal vez no lo creas, pero el abuelo Edgar era el mayor aventurero mundial Pero la abuela Julie no estaba convencida de eso Ella también era una aventurera Edgar se abría paso por enredaderas o puertas que se pensaba que llevaban siglos abandonadas Solo para descubrir a Julie ahí, almorzando Y así es como competían, aventura tras aventura En una aventura, Julie llegó antes que Edgar a la cima de una pirámide perdida Pero el tesoro que encontró fue un anillo de compromiso Los dos se me retiraron para formar una familia Y siguieron formando la familia hasta que tuvieron 42 hijos Joder, que ninfomana Un día, mamá y papá nos dieron a Maxwell y a mí dos superregalos El primero era un globo mágico con el que podías ir a cualquier parte El segundo era el cuaderno más increíble ¿Escribías algo en él? Y... ¡Tatán! La palabra se convirtió en algo real Sí, eso me ha explicado Pero... Nuestros padres no querían que nos convirtiéramos en unos niños mimados Así que nos enviaron a descubrir los peligros del mundo ¿Qué padres? Me cago en la puta ¿Rumbo a la ciudad? Nos encontramos a un anciano que nos dijo que tenía hambre ¿Sin ojos? Maxwell le dio algo de comer Pero le hizo una horrible broma La manzana estaba podrida El anciano le escupió tan pronto como la probó Y se enojó muchísimo Mientras invocaba algún tipo de magia Nos llamó ¡Niños mimados! Y desapareció Parecía como si nada hubiera pasado Pero cuando Maxwell empezó a caminar Ya no pude seguirlo El anciano me había hechizado Y me estaba convirtiendo en piedra No sabíamos qué hacer Por suerte la granja de nuestro hermano Edwin estaba cerca Oye, ni te imaginas cómo se enojó Edwin No podía creer lo que le habíamos hecho al anciano Y dijo que nos lo merecíamos Entonces Nos habló de las Starites Las Starites son objetos mágicos Que nacen de la felicidad de los demás Si haces algo que consigue hacer feliz a alguien Encontrarás Starites Así que si Maxwell utilizaba el cuaderno para hacer el bien Podría recoger Starites suficientes para romper el ejercicio Entonces Maxwell dijo Ya está Voy a ir a hacer cosas buenas para todas las personas que vea Voy a conseguir todas las Starites del mundo Y te voy a curar, Lily Así que Maxwell tomó el cuaderno Y salió corriendo Vale Nos ha venido un tío que tenía hambre Y no ha utilizado la 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 magia para Hacer arranje Sí, estoy haciendo click En estos juegos Ah, vale Acércate para iniciarme Que si Como Ah, vale También puedo hacerlo con La AW Y saltar Vale Como si Haz click Consigo en Star Dite Ayudando a Edwin Con su cerrito de concurso Vale No sé que mierda es esta La forma más pequeña de la cámara Es que hay un objeto para el tren Es que hay un objeto para que no esté Por la AW ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿No puedo escribir a ir? Ah Ducha Queremos una ducha Esponja ¿Está todo abajo? ¿Ahora qué? Sí ¿Quién es? ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Cómo te lo doy? ¿Quién es más? ¿Esta es más? ¿Y esto qué es? No 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 entiendo nada No entiendo que hay que hacer ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Toma ¡Cógelo! ¿Estamos tontos o qué? ¿Pero quién es Muswell? ¡Yo soy Muswell! ¡Ah! ¡Yo soy! ¡Yo soy Muswell! Vale, vale ¡No me jodas! ¿Dónde está la basura? ¿De la basura? ¡Ah! Vale ¡Joder con el puto cerdo del trabajo que me está dando! ¿Un aditivo? ¿Qué quieres? ¡Eh! ¡Yo qué sé! ¿Qué como un cerdo? ¿Hueso? ¿No? ¿Carne? ¿Carne? ¿Un cerdo come la carne? ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Paja? ¡Enorme! Eso no comen los cerdo Un aditivo que cojo con el... Un aditivo ¡Ah! Un aditivo y un nombre Ah, las... Rosas pero ahí no habría hecho un cuerpo, para enormes ¿que cerdo es ese? joder, compraros el puto cerdo ese el puto cerdo recoger, joder macho, esto es para idiotas ¿para qué edad haces de juego? oye, este tío se está aprovechando de mí que se, sol mágico magia, mágica no? hay gozones pero que cojones no entiendo que ha pasado, no entiendo no estoy entendiendo nada de este juego eh planta, ven aquí pues vaya mierda, adiós ¿que te pasa a ti, maja? hacha hay que bajar al este con una hacha al gatito atacar zorra zorra ven aquí zorra ¿donde va a fregar, maja? ay que no puede escapar a la cocina vamos a salvar al gatito Venga, partid Atacar Vamos, ahí está, joder Atacar, ataca a todo el mundo Vamos, juega el gatito Eso es No, no No quiero otro tutorial, no es nada Vamos, vamos ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Ahí, ahí, vale Vamos a otra ciudad, a ver Esto más interesante Hola amigo, ¿qué te pasa? Quiero a alguien que me entretenga Toma, bajo Pene No, un pene no ¿Cómo ha acabado dos veces clic? ¿Has dicho? Eh, pero ven aquí, ven aquí Ven aquí, no te escapes Que no lo tomo, bajo Eso Acaricia, vamos a acariciar la hormiga ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Recoge Recoge No sé por qué está volando ¿Dónde está volando ese tío? Yo que sé Arreglar Arreglar Arreglador, claro Eso quiero yo Venga, arreglalo Oh, dinosaurios Sí, sí, sí Quiero dinosaurios Pero no entiendo este juego lo más mínimo No tiene ningún sentido ¿Qué pasa aquí? Eh ¿Qué es esto? Escenas, ayuda más No entiendo, no entiendo A ver, ¿esto qué quieres? ¿Ayuda? Vale Vale Vale, pues Vamos a A crear un objeto Eh ¿Cómo se llaman estos tíos? Tienes cosas de arte Mmm Como miedo Si hay que ser Un clasificador Vamos a A fregar ¿Tú qué quieres, maja? A unir estos huesos A unir estos huesos Depende No, no Eh Eh Crear objeto 8 Este juego es... Hago aquí un pegamento Eso es, es que soy muy listo ¿Qué te pones en la boca? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué susto me ha pegado? Dame, 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 dame ¿Y no me ha dado ninguna estrella? ¿Y a esto lo puedo hacer lo que sea? Venga No No Creo que soy pere Pere Pana no, coño Baja A ver, vamos a ponerle unas botas, unos náuticos, venga, un náutico, náuticos y unas zapatillas, solo quiero que se las ponga el puto este, eh, los náuticos, náuticos, ¿no es ticos? Eh, no ha hecho nada, ¿tú qué te vas a ver? Eh, aquí tienes uno, no entiendo muy bien qué hay que hacer, el objetivo del juego no está claro, estamos sola. Un perro, joder. ¿Pero cómo? Una pera, venga. No entiendo por qué lo pinta. Pera, quiero una puta pera. ¿Pero cómo voy aquí a...? Que sí, que te estoy. Quiero añadirte un puto perro. Pero este juego es una puta mierda. A ver, añadir adjetivo. Crear objeto... Yo qué sé... Calculadora, que le ha atado aquí delante. Vale. 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 Tía, tú, qué guapo. Quiero subir para arriba. Eh, quiero añadirle este pudo cuadro. Yo no quiero atacar a la niña. No, 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 esto es para mí, esto es para mí, quítate, quítate. Esto es para mí, esto es para mí. No, 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 guau, guau, esto puede hacer barbaridades. Le quiero añadir un pudo. Pero qué cojones... Ah, una sombra. Yo no entiendo, yo quiero añadirle un puto perro ¿Dónde está el puto perro? Que sí, que genere electricidad Que sí Sí, 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 parece que sí Así, 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 mola esto, mola, sí, sí, sí Que coño, ¿por qué te mueres? ¿Por qué te mueres? Se ha muerto Y me parece que me estoy jugando por culo Vale, vale No voy a jugar este juego en la vida Quiero Quiero ¿Aquí va a haber? Añadir adjetivos Arroz de Dani No Gandhi No Grandi no, grande ¿Qué ha pasado? ¿Esto no es un galante? Voy a destruir el puto museo No A ver más arriba, a ver si hay algo más interesante ¿Qué pasa a ti? Acaba mi exposición ¿Qué es este? George Washington ¿Cómo voy a acabarla? Es que no entiendo muy bien qué que hace Pirámide, esto es falta de una pirámide Esto está claro Ya veréis Pirámide Pfff Perenne Qué cojones Lo que no quiero que te vuelvas perenne Ven por culo a este juego, adiós